Mi nombre es Yuliana Noemí Jarillo Banda y mi hijo se llama Mateo Salas Jarillo. Mateo es muy alegre, le gusta mucho venir a la escuela. Él asiste todos los días, sabemos perfectamente que con ellos es muy importante la asistencia. Le gusta mucho la pintura, la música. Él aprende de manera sobre todo auditiva y por medio del tacto. Mateo tiene parálisis cerebral y cuadriparecia espástica. Él no camina, no ve bien tampoco. Tiene mucha espasticidad del lado izquierdo, lo cual también hemos logrado tanto en pierna como en brazo. Que Mateo logre un poquito mover más su mano del lado izquierdo y sus pies también. Que Mateo siga aprendiendo, siga avanzando, podamos seguir asistiendo como lo hacemos. Es muy importante su apoyo, gracias a su apoyo que llega a Nuevo Amanecer. Es que muchos niños tienen como esta oportunidad de aprender, de tener todo en el Nuevo Amanecer. Con este apoyo que nos dan, nosotros podemos tener todo en el instituto, sin necesidad de movernos. Tenemos todo y todo es gracias a su apoyo que nos brindan. Tener todo en un mismo lugar para los niños. Sigamos impulsando los logros de Mateo Salas Jarillo y el amor nos mueve. Tener todo en un lugar para los niños.